Bueno, finalmente de nuevo con el podcast número 92, lo acercamos al número 100. Y menina, contame, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos las razones de los deslistes de algunas monedas de Bittrex y de Binance y también tenemos la integración del Tango a tu casa inteligente. Bárbaro, importante esto. Si tenés algunas monedas en esas casas de cambio, te vamos a decir lo que tenés que hacer o lo que de repente lo que podrías llegar a hacer. Y vamos a controlar todo con el Tango. Vamos a comenzar ahora mismo. Bienvenido a tu dosis diaria de criptomonedas. Tu resumen diario de noticias de criptomonedas y tecnología. Esto es MediaVox ENT Blockchain. Estos son tus hosts, Darío y menina. Octubre 11, 2018. Este es el podcast número 92. ¿Qué tal menina? ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste el día de hoy? No me acuerdo. ¿Dijiste? Octubre 11. ¿Puedes creer que estamos en octubre? Octubre. Ya están poniendo todas las cosas de Papá Noel acá. Yo me acuerdo cuando octubre toda la gente estaba desesperada. No, no, no. En octubre nosotros estábamos. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Todavía estamos en el medio cielo. Estábamos por la mitad. Estábamos por las nubes yendo para... Yendo... Yonosfera. No, sí. En las nubes yendo para la Luna y de ahí para Marte. Pero te cuento algo. Desde hace tres días, el Profeture que tengo especialmente con Ethereum... Le está dando. Está sacando un poquito de humo. Chispita. Está sacando chispita. No, me hace recordar... ¿Qué te dije hoy? ¿Qué fue lo que te dije hoy? A esta época del año pasado con los bots de Bitcoin. Me hacía acordar esa... Yo creo que hasta ahora tengo más de 40 transacciones de carga. Es cada hora, cada hora. Compre y vende, compre y vende, compre y vende, compre y vende. Increíble. Así. El Telegram mío es puras noticias. Y yo, wow. Así, una atrás del otro. No sé qué fue lo que lo prendió. No sé qué fue lo que pasó. Porque hace ocho meses que viene corriéndose ese robot tranquilo. Y hubo momentos que era más. Había negativo casi perdido más de la mitad. Y ahora ya pasé y se recuperó todo. Inclusive me di el gusto... Hay que tener paciencia. Y me di el gusto de quemar monedas que le tenían hace 180 días con el 40% negativo. Y dije, ¿sabes qué? Ahí hice así. Pim, pf, vende. Total, dije, total, estoy en ganancia. Total, estoy poniendo. Boom, vende. Y entonces limpié todo. Mirá si hacías eso, dice, en febrero. ¿Eh? En enero. Mirá si hacías eso en mediados de enero. Está barato, te voy a decir. Yo estaba cambiando de tema que no está en el podcast. Estaba leyendo un artículo, no sé si fue ayer. Hasta ahora, hasta que podría estar. Ya me citaría para... Hasta 100.000 dólares podría llegar, dice Unithirium. Oh, mal. Sí, no están. Bueno, todas las teorías. Uno decía 100.000, otro decía 1.000. El otro 5.000. El otro 3.000. Otros 10.000. El otro 50.000. Y hay uno que llegó hasta 100.000. Eran diferentes gente. Diferentes de universidad. Diferentes campos de las criptomonedas. De las cadenas de bloque. Pero 200 dólares está barata. Está barata. Qué sé yo. Comprás uno cada dos semanas. 100 por semana. En este momento te compras Unithirium en dos semanitas. ¿Quién sabe? Correcto. Yo creo que igual está barato 200 dólares. Está, está. Porque había llegado bien alto. Pero hay que ver a dónde llega el puesto. Y bueno, paciencia. Bueno, menina, empezamos. Contame. Te cuento que estamos en Apple Podcast, Android, Google Play, Stitcher, TuneIn, Evox, Discord también. Es Twitch, es Spotify. Estamos por todos lados. Yes. Razones por las que delistarán monedas en Bittrex y en Binance. Compromiso del equipo al proyecto. Calidad y nivel de actividad de desarrollo. Red estabilidad de contrato inteligente. Nivel de comunicación pública y actividad. La capacidad de respuesta a nuestra debida diligencia periódica. Evidencia de conducta no ética o fraudulenta. Contribución a un cripto ecosistema sano y sostenible. O sea, los que no cumplieron ninguna de estas cosas. Porque sí, muchas de las monedas te ponen a pensar. ¿Qué fueron los tipos que no cumplieron? ¿Qué fue lo que no hacían bien? O le están dando, están tirando puro humo. También lo que yo pienso es que muchas veces las monedas empezaron con todas las ganas y fuerzas y después se fueron a los caños porque no funcionó el proyecto. Bueno, en realidad. Porque no estaba bien organizado. En realidad ya se sabe. Yo creo que hablan casi un 50 o 60 por ciento de las monedas. Que hoy tenemos muchos. Que hoy tenemos muchos. Tal vez desaparezcan en los próximos años. A mí hay que recordar el DACAM. ¿Qué pasó en el DACAM? Que había. DACAM hasta en los cafés había. ¿Y cuánto quedaron? Nos contamos con las manos lo que quedamos. Yo diría que si tendría que yo eliminar. Y yo diría que quedaría. No porque tengo esa moneda. Pero las que están más que están trabajando. Vamos a ir como sea Bitcoin. Ethereum. Vamos a ir Stellar. Stellar ya tiene un montón de compromiso. Vamos a ir Ayora. Podemos decir Repo que ya está trabajando con bancos. Podemos ir Ethereum Classic. Ahí está atrás. Poner el que aguante. No son otras más que se me ocurre. Más de lo que son de estos tipos de proyectos. Plataformas. Pero después un montón de las que son. Que se yo. Las que controlan el aire. Las que hacen bueno para el otro. Las que hacen bueno para que sea el internet más rápido. Las que hacen bueno. Tal vez todas esas desaparezcan y queden nada más que alguno. Porque hay de todo. Hasta hay una del agua. Una de esto. Una del otro. Tenemos un montón. Yo creo que finalmente van a quedar de una manera. Es bueno. Y si tal vez es bueno. Porque los que tengan eso último. Que vamos a ser Bitcoin. O Stellar. O cualquier moneda. Vamos a ver cual fuera. Que quede. Ahí va a estar toda la plata sostenida. Entonces ahí si van los trillones. Porque toda la gente se concentra. Ahora está todo repartido. Toda la plata está por todos lados. Entonces de repente un proyecto que puede valer un montón. Está tirado por el piso. Porque tanto yo como vos. Tengo un poquito en estero. Un poquito en esto. Un poquito en C-Cash. En Dash. Un poco en esto. Que se yo. Un cuanto más. En FMT. En PRQ. En ZY. La tenés en todos lados. Está repartido en todos lados. Entonces todas tienen un poquito. Entonces. Eliminando. Hace una limpieza de mercado. Eventualmente cuando va a pasar. Bueno. Viene pasando. Porque si la media empieza. Si la empiezan a hacer deslizaje. Ok. Podemos ir a otros sitios también. Ya. Bueno. Mirina. A ver si voy contando. Bueno. Retiros de mercados pendientes para el 19 de octubre. O sea. De unos días. Una semana. Digamos. Las siguientes. Las siguientes monedas son las que van a sacar para el 19 de octubre. Eso es en Bittrex. Estamos hablando de Bittrex. Correcto. Aurora. Yo me acuerdo de Aurora. Sí. Mira. Yo me acuerdo. Dale. Belarga IC. Bytesent. Creditbit. CRB. Oh. Me acuerdo de CRB. Ahí no. OVNI también. Yo también me acuerdo. ¿Te acordás de esos momentos? ¿Cuál más? Esas épocas. Wow. Ok. Sigamos. Eso es Bittrex. Y en Binance es Spreadcoin. Bytecoin. Chatcoin. Economy. ¿Te acordás? Y la moneda Triggers. Triggers. Y ahora también con Vergecoin. ¿Oh ya? También la van a hacer de lista. Eso ahora pasa el primero de noviembre. No, pero para que tenés más. ¿No tenés Bitcoin Gold también? Que la van a sacar de Bittrex. No la tengo acá. La tenía en otro artículo. Oh, sí. Pero en el otro artículo hablan de las billeteras. Es lo mismo. Lo que pasa es que ellos le llaman. Lo que pasa es que en Bittrex. En Bittrex no le llaman deal listing. En Binance le dicen deal listing. Yo lo que tengo. Mira, te digo lo que tengo con respecto a la billetera. Desea que iba a retirar Bitshares. Sí. Bitcoin Gold. Sí. Y Bitcoin Private. Sí. ¿Y una C-something? C-cash. No C-cash. Sí. No. No había otra. Ok. ¿Qué pasa? Ellos le llaman que van a quitar la billetera. Si quitan la billetera, chao. Oh, BTCP. Esa, ¿cuál es? Bien. BTCP. No, esa es Bitcoin Private. Bitcoin Private. Ahí te estás diciendo que hagas algo que la saqué. Si sacan la billetera es como diciendo this listing. Sí. Lo que tenés que hacer es o tenés que inmediatamente hacer un ticket en caso de que no puedas sacar y las tenés que sacar cuanto antes. Sí, porque si no las paredes, chao. Porque si no las... Ahora. El problema es que si no tenés la cantidad suficiente con la que ellos te permitan hacer withdraw. Porque viste que a veces hay un límite. Bien. A mí me llevo el email a eso que algunas debo tener que comprar robos. Me parece que es Bitcoin Gold. Me parece. Algunas de esas tengo. Tengo que ver. Importante es lo que están corriendo como profechuelas a empezar a eliminar. En ese caso yo fui a los profechuelas que tengo corriendo en Binance y las bloqueé. Las puse en la lista negro para que no se le ocurra ir a comprar. Porque empiezan a caer los precios y de repente compre eso. Las tengo eliminadas. Por suerte, en ninguna de esas monedas que hemos hablado yo las tenía que comprar. Sí, aparentemente tengo algunas porque me llevo un email. Dice, usted aparentemente tiene algunas de estas. Por favor, saque algo más. Ah, no. Sí tengo. Perdón. En Bitcoin. Oh, ok. En Bitcoin lo que puedo hacer. Depende. Nada, un valor es tonto el valor. Lo que voy a hacer es agarrarlas y directamente me llevarlo al wallet mío privado. Dejarlas ahí y ver en el futuro lo que pasa. Son las que yo miné. Valor creo que no son ni 50 dólares. No mata a nadie. Es decir, hay muchas monedas que tal vez ni vale la pena. Si son 5, 10 dólares, lo que sé. Muchas se queman y chao. Ahora, la pregunta para vos es, ¿qué vas a hacer con ese sentido? De repente tenés un montón de algunas de esas monedas que invertiste, que pensaste en el proyecto, que iba a crecer, que iba a adelantarse un montón. ¿Qué vas a hacer? Vas a moverla a otra casa. Ah, porque hay un montón de casas de cambio que podemos llevar, que tienen un montón de estas monedas. Otras casas de cambio descentralizadas que podés llevar. No tienen tanto volumen, no tienen tanto movimiento. Algunas de estas casas de cambio son media sospechosas. Bueno, pero sabes que hay alguna sospechosa que tiene un mínimo volumen y te hace ganar 30 mil en un día. Bueno, pero hay muchas casas de cambio. Sí, yo sé. Entonces, ¿qué harías? Dejame un mensaje. Dejame, tanto sea en el podcast, en el chat del podcast o tanto sea en el video. ¿Qué pensás hacer, digamos, si tenés Pycoin? ¿La vas a vender? ¿La reventás? ¿La podés reventar? También pasa eso. Pasa que seguro que a medida que pasan los días, los precios empiezan a caer a lo loco porque la gente se la quiere sacar encima. ¿La reventás? O directamente llevas a otra casa de cambio. O te la pones en tuya y decís, bueno, ¿sabes qué, Darío? Yo pienso que de acá 10 años funciona. Total, son tal vez una inversión de 10 o 15 y yo me las dejo ahí y pasa. Yo la única que voy a mover en este momento es Pycoin por moverla, sacar de las que hay y mirar, Víctor, que no estoy seguro de lo que tengo y sacar. Pero no. Me pasa que también si uno las compró hace casi ya. Estoy todavía mirando. ¿Vos sabés que yo tengo monedas en el robot paradas hace 280 días? Ya llevamos un año prácticamente. ¡Happy New Year! Desde que venimos mal hace un año. Y fíjate vos que hace un año y ya tengo 280 días de pérdida total, ¿no? Unos 80% de las pérdidas y tal vez estás en delisten. Fíjate, si encima de la máquina fue y compró mil dólares, bueno, olvídate, la perdiste toda. Pero es parte del negocio. Y por otro tengo al robotito el otro trabajando. Bueno, mi nina, a ver, contame. Bueno, te puedo contar la integración de la casa inteligente con el tango. Chon, chon. Porque tango suena tango. Home Assistant es una plataforma de automatización del hogar de código abierto con un fuerte enfoque en privacidad. Que ofrece integraciones por más de mil componentes inteligentes para el hogar. El proyecto pone primero el control local. Y le permite ejecutarlo en tu servidor local. Ayora es un libro de contabilidad distribuido de código abierto. Creado para impulsar el futuro de Internet de las cosas con microtransacciones. También puedes ejecutarlo en tu propio servidor con miles de personas. Que como que lo están haciendo también. Sí, aparte que no tiene filas transacciones, sí. Yes. La integración de estas dos tecnologías permitirán de inmediato muchas más aplicaciones. Por ejemplo, están las rutas de auditoría del tango. Ayora es excelente para garantizar la integridad de los datos. Acá es donde viene el siguiente caso de uso. Que es las pistas de auditoría. Estos cambios de estado podrían ser simples. Como detectores de movimiento. Que activan una alerta. O escenarios más complejos. Como los sensores de temperatura. Que publican sus valores de manera regular. Para garantizar que la cadena de enfriamiento de un proveedor de alimentos no se rompa. Ah, interesante, sí. Otro ejemplo. Por ejemplo, es el oyente MAM. Eso no entendí mucho, pero dice una cosa así. Este componente integra los mensajes recibidos a través del módulo de mensajería autenticada enmascarada. Eso es el MAM. De ahí ola. En una plataforma de Home Assistant. El componente de automatización del Home Assistant ofrece una amplia gama de configuraciones posibles. Por lo que el oyente MAM se puede utilizar en varios escenarios diferentes. La idea básica es que alguien activará una acción adjuntando un paquete al tango. Como cuando el Home Assistant advierte tal acción de activarlo en el evento. Como por ejemplo, quedaría en la computadora escrito así con todas las rayitas y los puntitos con el fondo negro. No, ahí ahora rayita MAM.action.triggered. Como la orden que le das al robot. Parecido, sí. O parecido como haciendo, si pasa esto, pasa lo otro. Que estaba trabajando. Exacto. Estamos trabajando justamente, volviéndome loco, trabajando. Y activar algunas cosas. Si alguien hace tal cosa en YouTube, va a pasar esta cosa. Que lo estamos aplicando, lo estamos empezando a aplicar en el sistema de Google Home, de los plas que tenemos, MAM, prender luces cuando alguien hace donación. Estamos haciendo eso. Ahora, si alguien dona, manda un tweet. Eso es eso. Contame. Es parecido a una cosa así. Este evento tiene un identificador único, como un abrir la puerta. También puede contener algunos datos adicionales, como qué puerta debe abrir. Exactamente. O sea, si pasa esto, qué es exactamente lo que va a pasar. Este componente para el caso de uso de registro de auditoría y mercado de datos se basa en el componente de notificación de Home Assistant, que en creo yo sería asistente en la casa. Sí, lo mismo. Y por lo tanto, se puede usar para publicar cualquier mensaje en el flujo de MAM, M-A-M en Tangle. Por ahora no te pasa la aspiradora, pero bueno. Puede usarse para datos que pueden ser públicamente elegibles, privados o restringidos. Cualquier persona que conozca la raíz del mensaje puede descifrar los mensajes privados. La dirección es solo el hash de la raíz. Los mensajes registrados también necesitan una clave adicional, que es la clave del cifrado. Es más o menos lo que usamos ahora el Home Assistant de Google, pero más avanzado a través del mensaje. Decís, che Google, prendeme la luz y no te da bola. No, creo que te escuche este loco. No, viste que estamos más o menos levantando la casa, ahora tenemos, controlamos el láser, controlamos la bola de disco, la luz. Entonces, ¿qué más controlamos? Las luces bajo el sofá, el velador de la sala, las luces del comedor de diferentes colores. Ahora queremos controlar las luces de acá. Ah, vos querés que controle la pava y ahora vamos a controlar las luces del estudio. Vamos a decir, ok, ¿qué vamos a decir? ¿Cugo? ¿En vivo? ¿Qué vamos a decir? Vamos en vivo. ¿Vamos en vivo? ¿Vamos a grabar? Guarda que lo haces así, va a salir en vivo y no sabías, Reno Murró. No, porque no lo voy a poner, no lo voy a poner acá, pero lo que voy a poner es las luces. Así que poquito a poquito vamos agregando, vamos agregando Smart, vamos agregando Smart Switch. Digo que el monitor que tengo acá mata ahora. ¿A quién mató? Nada, mató, no me van a decir. Agregué un monitor acá al frente. Así que si usted me ve mirando así para el costadito a veces, porque yo antes no tenía el mismo monitor que yo grabo, que uso el control de panel, es el que, pero esas panelas son chicas. Entonces ahora tengo uno de, ¿cuánto? 23 pulgadas, 24 que agregue del costado y entonces tengo el live, ¿no? Así bien grande. Y entonces, pero eso lo que me va a permitir ahora es poder ver mejor cuando a veces, cuando yo grabo, digamos, programas como los códigos de Raspberry Pi o cosas así. Era imposible yo de verlo en una pantallita chiquitita, no había manera como mirarlo, porque lo miraba en el programa mismo. Entonces ahora tengo pantallas directas que yo puedo ver lo que está pasando en tiempo real. Ahí es mucho más fácil. Tire la foto yo en Telegram, más o menos tengo una foto así, dije el upgrade, y se ven las pantallas grandes así como una letra B. La mía tiene tres. Bueno, yo tengo dos, una gigante y la otra pegadita, pero me los ayuda bastante. Por lo menos editar me ayuda un montón ahora. Una pantalla para editar y otra para poder ver. Bueno, menina. ¿Nos despedimos? ¿Lo despedimos? ¿Nos vemos mañana? Me pregunto qué harán esta gente con las monedas, ¿eh? ¿Qué piensas en eso? Que estaba diciendo, algún loco estaba diciendo por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, esta persona que estaba diciendo en 100K en Paritirium. Pero las monedas están que se caen en rojo, vienen todas que se... Sí, pero Paritirium, ¿cuánto dijiste? 100.000, una cosa ya es una papada, me parece. Bueno, mira, que llegue a mil, lo compraste 200 y llegue a mil. Estamos bien. Estamos bien. ¿Cuántas veces le sacaste? Un montón. Menina, el sábado estamos de nuevo, ¿no? Ya, correcto. El sábado los vemos. Dale, bye. Bye. Bye.